Súper gemel en el río de tu espíritu Del 8 al 11 de marzo visitará nuestra diócesis el padre Darío Betancur La Renovación Carismática Católica y el Obispado de Río Gallegos te invitan a participar de las Jornadas de Evangelización y Sanación bajo el lema, volvamos al Espíritu Santo para que Él vuelva a nosotros Padre Darío Betancur, 8 y 9 de marzo en Río Gallegos, 10 y 11 en El Calafate Jornadas de Evangelización y Sanación, los esperamos Súper gemel en el río de tu espíritu